Una carta de amor Julio Cortázar Todo lo que de vos quisiera, es tampoco en el fondo, porque en el fondo es todo. Como un perro que pasa, una colina, esas cosas de nada, cotidianas. Espiga y cabellera y dos terrones, el olor de tu cuerpo, lo que decís de cualquier cosa, conmigo o contra mía. Todo eso es tan poco, yo lo quiero de vos, porque te quiero. Que mires más allá de mí, que me ames con violenta prescindencia del mañana. Hermano, que el grito de tu entrega se estrelle en la cara de un jefe de oficina. Y que el placer que juntos inventamos, sea otro signo de la libertad. Amén. 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 Amén.